Les comparto la imagen del retrato del padre Luis Felipe Neri de Alfaro, fundador del Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco. Además de ahora ser Patrimonio de la Humanidad, en este lugar fue donde el padre Hidalgo tomó la Santarte de la Virgen de Guadalupe, que enarboló el movimiento de independencia. Situado aproximadamente a 14 kilómetros de San Miguel de Allende, conocido como San Miguel el Grande en el siglo XVIII, se encuentra el Santuario de Jesús Nazareno, en el poblado Atotonilco, Guanajuato. La construcción de esta joya arquitectónica comenzó el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo de 1740, bajo las órdenes del padre Alfaro. Erandir Rubio afirma que tras la construcción del cuerpo principal del Templo de Atotonilco, 1740-1748, Alfaro fundó otras Escuelas de Cristo en esta sede. También conformó una asociación conocida como las Nazarenas, reunidas en el Beaterio. Este grupo de mujeres se ocupaba de las labores domésticas del santuario y de la Casa de Ejercicios de Atotonilco. Significaba el alma y la cultivada de virtudes cristianas por medio de la oración. Los ejercicios espirituales inspirados en San Ignacio de Loyola y las labores piadosas. El padre pagó de su propio bolsillo el precio del terreno y consiguió naciones y fervores, es decir, milagros, de gente de recursos para lograr la fundación de este lucro de virtudes para salvar a las almas de la condena eterna, a la mayor cantidad de estas. La leyenda cuenta que el padre venía de regreso del pueblo de Dolores. Después de hacer misión y debido al calor de días y al cansancio, decidió reposar bajo la sombra de un mezquite. Se quedó dormido y, ante su sueño, recibió el milagro de la visita de Jesús en forma de Nazareno, es decir, con corona de espinas y cargando la cruz. Quien le pidió que erigiera en este mismo lugar y estés y formara un santuario a su nombre, para que los fieles tuvieran una nueva Jerusalén, donde, mediante la penitencia y la oración, podían ejercitar su espíritu y salvar su alma de los engaños del demonio y la condena eterna. En sus propias palabras, Alfaro indicó que los motivos para fundar el santuario fueron transformar un lugar de muchos desórdenes y sensualidades. En un centro de regeneración cristiana, es de hecho la aparición divina en esta zona, que el templo fue denominado santuario. Alfaro quiso acercar a los pecadores a su querido señor de Aguascalientes, o Jesús de Nazareno, a cuya imitación dedicó su vida. Fundó también un viacrucis de los Viernes Santos, procesión que parte de Atotónico hacia San Miguel de Allende, la cual aún en nuestros días se lleva a cabo. Según el fundador del santuario, los pobladores de la zona necesitaban ayuda espiritual urgente, debido a que Atotónico se encontraba en un cruce de caminos, que se utilizaba para transportar metales de las minas de las poblaciones aledañas, lo cual generaba constantes robos, además que, como su nombre indica, Atotónico significa lugar de aguascalientes. La zona es cuna de aguas termales, lo cual invitaba a los locales a las malas costumbres, es decir, a pecar. Ya que no dudaban en bañarse desnudos, solo con la necesidad espiritual de la fundación del santuario, el padre Alfaro afirmó en su novela titulada A la más hermosa y salud tigrefera flor de los campos. Fue Atotónico en sus principios como un desierto que solo espinas producía, pues no obstante brotaban materiales por la espisora de los nopales, mezquites, guisaches, cardos y otras plantas espinosas, que brota de la tierra sin cultivo, sino en la poral, por lo que muchos abrojos y espinas y pecados que después de ahí se cometían, porque al mismo tiempo que la tierra con espinas producía, como hoy se advierte, muchas variedades de flores exquisitas por la fecundidad de la multitud de los ojos de agua, de aguas calientes, medicinales, que hacían el sitio más apetecible. De aquí nacía como los hebreos desconocidos buscaban lugares frondosos en las soledades para ejecutar con más libertad sus idolatrías, torpezas y abominaciones. De mismo modo, este paraje no solamente fue teatro de idolatrías de indios bárbaros, en tiempos que poseerían la gentilidad, como aún lo muestran muchos vestigios. Más después en poder ya de los cristianos, fue lugar de desórdenes y sensualidades, porque en pretexto de baños tan saludables eran los concursos, las músicas, convites, juegos y demás pecados, que de estas juntas se siguen muchos y desordenados. Si el pueblo idólatra se compara con el ladrón, que entre las espesuras de un desierto acecha el pasajero para robarlo. No solo podemos llamarlo desierto a este sitio, por haber sido antes madriguera de muchos ladrones que libraban su seguridad de espesura de silvestres plantas, sino aún después del recurso de los ladrones de la castidad. Que aquí acechaban a muchas personas, que entre las saludables aguas buscaban la salud del cuerpo, solicitando que perdiecen la mejor vida, que era la del alma. Pero nuestro soberano Dios misericordioso, que para abundarse de la gracia, donde abundó la culpa, ha hecho de este desierto un ameno paraíso que, lo que es más por el nazareno florido, como la flor de aquel campo o delirio del valle. Con este título de refugio, que allí en sus fragancias suaves, es un santuario que infunde devoción y muestra ternura. Han atraído muchas almas, pues acuden varias personas de diversas partes del reino a sus ejercicios y confesiones y comuniones. Alfaro utilizó los muros del santuario como estrategia de persuasión, pues tenía total conocimiento de la imagen como poderosa transmitora de información. Hay que recordar que estamos en una sociedad de antiguo régimen. Tema sobre el cual San Gregorio Magno expresó que los doctos pueden leer sus inteligencias, los ignorantes, la ven con sus ojos en los cuadros, lo que todos tienen que imitar y realizar. Unos los ven pintados en las paredes, otros los leen escritos en los libros. Sobre esto profundaré más adelante. Numerosos textos se han escrito con estudios dedicados a distintos aspectos de este santuario, como una serie de pinturas molares o la poesía del padre Alfaro. Puede mencionar un par de ejemplos, pero este tramo decidió centrarnos tanto en la mística que apela como la forma emblemática se haya transmitido la información por medio de los elementos de ingreso, que esconde varios niveles de significado en cuanto a la teología que los fundamenta y los objetivos que se persigue. Los elementos de ingreso, según Mirza Eliade, cuando se utiliza un objeto profano para reparar, se representa o mostrar lo divino, se sacradiza en el sentido de que adquiere una doble dimensión para transmitir el mensaje dogmático. Por un lado, continúa como un objeto de muestra dimensión terrenal y profana, pero por el otro lado es hierofánico, en tanto que ahora se representa aquella otra realidad que nos permite sufrir una experiencia religiosa. En este sentido, los elementos de ingreso de Atotónico, en efecto, fungen en el sentido que su dimensión práctica divide espacios y protege elementos, pero también los estos elementos de la historia sagrada, contenidos en meditaciones sobre el tiempo divino y de los que ejemplifica con las vidas virtuosas de Jesús, como la de los santos, así como los condenados y sus tortuosas, todo ello espejos de visitantes. Las imágenes representadas se enfrentan con su propia finitud y muerte, pero también con las dos posibilidades que se despliegan en el momento del tránsito y de la gloria. O la condena después del juicio. El mismo temor de la muerte ha impulsado el desarrollo de los mitos primordiales. Siguiendo a Mirza Eliade, podemos afirmar que en las distintas religiones a lo largo del tiempo y del espacio, estos mitos encierran la búsqueda de respuestas a la pregunta sobre el tránsito después de la muerte. El santuario de Atotónico es una de las tantas respuestas, la cual no solo representa una visión un tanto macabra por un lado, sino esperanzadora por el otro, pues ofrece la posibilidad de limpiar al propio curación y repararlo para merecer la salvación del alma. Las pinturas molares, las del portón y de los tableros del cáncel, aunque muchas se han perdido, corrieron a cargo del pintor Martínez del Poca Sangre. Desafortunadamente no tenemos mucha información, solamente sabemos que estuvo activo en Querétaro y Guanajuato en el siglo XVIII. Sin embargo, José de Santiago afirma que algunos de los tableros de la cara interna del cáncel fueron hechos por el pintor José María Barajas en el siglo XIX, dado a gran número de repintes. Por eso es importante explicarlo. En este sentido, el óleo del padre Alfaro fue ejecutado a finales del siglo XVIII y nos muestra al padre de Luis Felipe Neri de Alfaro en una actitud orante y rodeado de los instrumentos de la pasión. Es mucho más interesante si nos damos la oportunidad de verlo detalladamente. Les voy a dejar cuatro imágenes con distintos detalles de la obra, donde se evidencia el fervor que tenía este personaje a los eventos relacionados con la pasión de Cristo. 1. Inicio con el detalle donde aparece un grabado relativo a una de las estaciones del Viacrucis y también podemos apreciar un angelito portando un plato con las monedas por las que fue traicionado Jesús, según las fuentes bíblicas. 2. Segunda imagen. En esta imagen podemos apreciar la minuciosa representación del relato bíblico de la pasión, según San Juan. El óleo ejecutado a finales del XVIII nos muestra al padre Faro en una actitud orante y rodeado de los instrumentos de la pasión y es mucho más interesante. 3. Compleja composición en la esquina superior izquierda, donde nos muestra la escalera, el gallo y la esponja con vinagre, entre otros elementos. 4. Y último, el elegante detalle que nos muestra el alrededor de una columna diferente, herramienta de suplicio y en el centro del retrato completo está el cráneo, símbolo de la muerte, claro, pero también de la certeza que en el tiempo está el mundo que se está contando. A todo personaje histórico no hay que entenderlo, sino hay que explicarlo.